Señora, ¿a quién iremos? Con la mirada puesta en las medidas sanitarias provocadas por la situación actual, las parroquias del municipio de Ingenio contemplan un amplio programa para el llamado Triduo Pascual de la Semana Santa. De este modo, la parroquia de la Candelaria celebrará la misa de la Cena del Señor a las 7 de la tarde del Jueves Santo, que será retransmitida en directo por este canal televisión. Una hora después, a las 8, tendrá lugar la oración ante el Santísimo Sacramento. El Viernes Santo, la Iglesia estará abierta durante todo el día para adorar al Santísimo. Habrá confesiones a las 4 y media de la tarde y la celebración de la pasión y muerte del Señor a las 7, mientras el Sábado Santo, la solemne Vigilia Pascual tendrá lugar a las 7 de la tarde y el domingo, tanto a las 12 del mediodía como a las 7, se oficiará la solemne Misa de Pascua de Resurrección. En cuanto a la parroquia del Santo Cristo, el Jueves Santo, la solemne Misa de la Cena del Señor será a las 6 de la tarde y la hora santa a las 7. El Viernes Santo, la Iglesia permanecerá abierta durante toda la mañana y habrá un vía crucis en la Iglesia y confesiones a las 10. La celebración de la pasión y muerte del Señor tendrá lugar a las 6 de la tarde. El Sábado Santo, la solemne Vigilia Pascual será a las 7 de la tarde para finalizar el domingo de Pascua con la solemne Misa de Resurrección a las 10 y media de la tarde. Por su parte, en la parroquia del Buen Suceso de Carrizal, el Jueves Santo habrá confesiones de 10 a 12 del mediodía. Se celebrará la Santa Misa de la Cena del Señor a las 7 de la tarde y a continuación, hora santa. El Viernes Santo habrá rezo de laudes a las 9 y media de la mañana, confesiones a las 10 y a las 12 del mediodía y se celebrará la pasión del Señor a las 7 de la tarde. A continuación, sermón a la Virgen de los Dolores. El Sábado Santo, la solemne Vigilia Pascual se celebrará a las 5 y media de la tarde en Montaña Los Vélez y a las 7 en Carrizal para cerrar los actos el domingo de Pascua con las misas a las 9 y a las 11 en Carrizal. Recordemos que durante todos los actos será obligatorio el uso de la mascarilla, la higiene de manos, el control del aforo y el distanciamiento. Además, se suspenden las procesiones, el lavatorio de pies y la entrega de velas, entre otras medidas. Nuestro amor, si tú eres nuestro amor.